Mientras que la noche en el cielo, mi corazón me hallaba más Mi noche sin mucho ir, no para más Mientras que la noche en el cielo, mi corazón me hallaba más Para el mundo no existía, mi corazón me hallaba más Ignoraste mis lágrimas de amor, amor, ignoraste mis lágrimas de amor, amor No quiso nada que no mi corazón, mi otro corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor, ignoraste mis lágrimas de amor, amor Baitaste el ritmo de cualquier canción, solo me ven y yo Sabaste mis lágrimas de amor, 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 amor No entiendo lo que llevo en el alma Lo juro con mi disfraz El destra de gente moderna Que no sabéis que nada Pero te digo que estará aquí Me duele de la pena Pero lo que más te duele es que ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste Y no quise hablar de lo que el corazón ¿Vale, estés? Ignoraste Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste ¿Vale, estés? Ignoraste No hay una esa rima De cualquier canción Sólo tengo amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!